Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los referentes del Club Central San Carlos, agradecer como hizo Jorge a los medios de comunicación que están presentes porque son parte importante de que todos estos logros o el crecimiento que tiene cada una de las instituciones, en este caso el Club Central, pueda ser visto por toda la comunidad. Desde el municipio aportamos a todas y a cada una de las instituciones de nuestra ciudad, hoy el Club Central no es la excepción, desde el municipio hemos colaborado desde hace tiempo, incluso desde la gestión anterior para poder llevar adelante distintas obras que estamos viendo en este lugar, como bien dijo Jorge en su momento la inauguración de los vestuarios de la cancha 1, hoy este momento que nos convoca que es la inauguración de este salón de usos múltiples, y si Dios quiere en próximos días el cierre perimetral, el cercado perimetral de la cancha número 3, con el aporte de la totalidad por parte del municipio para poder llevar adelante esa obra, tan esperada por ellos y que también es importante que pueda llevarse a cabo, porque en próximos días vamos a recibir a muchas personas en nuestra ciudad, en el primer torneo que gracias a Dios llegó el momento, y ojalá que así sea que se pueda llevar adelante, ya que el año pasado se vio trunco por la situación que estábamos viviendo, desde el municipio vamos a seguir estando presentes, la semana pasada, en realidad no, esta semana estuvimos charlando con los referentes de la comisión directiva, con quienes forman parte también de la comisión organizadora del torneo, para ultimar detalles y ponernos a disposición para lo que puedan necesitar para que ese evento que convoca a gran cantidad de personas en nuestra ciudad sea de la mejor manera, y quienes nos visitan ojalá se lleven el mejor recuerdo no solamente de la institución, sino también de nuestra ciudad. Así que nuevamente agradezco la presencia, ojalá que Dios y el clima nos acompañen para que dentro de una semana estaremos en este lugar, o aquí en la cercanía, realizando la inauguración de ese torneo, con la presencia de muchas personas que van a estar visitándonos si Dios quiere. Así que nuevamente muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches por invitarnos. La verdad que es una gran satisfacción para mí, para Juan Carlos también, que en este momento no está presente, no se encuentra en la ciudad, pero me ha transmitido todas sus emociones a la distancia. Y hoy nos reunimos a festejar este nuevo proyecto que el club ha podido culminar, este Salón de Usos Múltiples, en estas canchas auxiliares, donde si Dios quiere la semana que viene estaremos de festejo y de mucho deporte. Yo quiero destacar el esfuerzo que se ve en los socios, en los padres, y sobre todo en una dirección que hay en el club que transmite esa idea y esa interesa para unirnos a todos en un mismo proyecto. Desde la Mutual estamos comprometidos a acompañar al club, a hacer todos los esfuerzos que nuestra actividad nos permita desarrollar para que el club crezca, para que se desarrolle, para que aumenten sus actividades y también, por supuesto, para hacer el mantenimiento de todas las instalaciones existentes. Yo festejo en esta oportunidad la inauguración de este Salón de Usos Múltiples y, bueno, como representante de la Mutual, tener la presencia que nosotros queremos dejar acá en esta institución, también nos acompaña Nicolás Bellini, que es nuestro presidente y, bueno, el mejor de los deseos y el continuo acompañamiento por parte nuestra.